Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy desde Sanz y Ordoqui Propiedades. Justamente en la oficina nuestra de la calle La Madrid 3314. Vine a hacer unas tareas administrativas que quedaron este mediodía pendientes. Y dije, bueno, vamos a salir caminando desde aquí y para llegar hasta la otra oficina de la avenida Colón. Acá está mi tío Hugo, Luciana, y yo en el medio, hace un par de años, con un par de kilos menos. Y esta es nuestra oficina. Acá tenemos una sala de reuniones. Vamos cerrando. Este es mi escritorio. De aquí, de la calle Roca. Tenemos una oficina administrativa por acá. Las escaleras, estamos en un primer piso. Llegamos a este precioso ambiente decorado. Un esfuerzo de muchos años, el haber llegado a concretar este sueño. Hoy, hecho realidad. Un ámbito de trabajo, donde también se combina con la parte social, lo gastronómico. Tengo ahí una parrillita para juntarnos con los amigos, con los clientes. Vamos a cerrar. Ya que ahora, en un ratito, abrimos, pero cuando dejamos la oficina sola, la cerramos. Este es un... Ahí tenemos un patio. Y vamos para la otra oficina. A veces, por ahí me olvido que estoy saliendo en la cámara. Me voy a dar la alarma. Un breve detalle. Listo. ¿Y de qué podemos hablar? Quizás un poco de la historia de Sancio Ordoqui Propiedades. Esto hoy es el presente. De esta manera, con este... Con esta estructura. Y uno podría decir, ¿de dónde sacaste esta estructura? Y esto es un esfuerzo de muchos años. Y podemos empezar hablando que... Sancio Ordoqui fue fundada en el año 1983. Por Osvaldo Sanz Rivera, que era mi papá, y Hugo José Ordoqui, que es mi tío. Que aún está trabajando con nosotros. Viene todas las mañanas a trabajar a la oficina, a tomarse un café con sus sobrinos. A cerrar algún negocio, a ser el asesor. Y ese 3 de noviembre de 1983, abre la oficina. Mi papá venía de la oficina de Maurenti y compañía, que también estaba trabajando Hugo. Con anterioridad, Hugo había trabajado en la oficina de Kosteufreuler durante mucho tiempo. Y abrieron ahí, gracias al arquitecto Don Pé, que le facilitó en su momento las llaves de ese local, que había sido anteriormente un bar, el bar de Nur. Donde la mamá de Rosario, la mujer de nuestro presidente Guillermo Rossi, había tenido un bar. El papá de Rosario. Es contadora Rosario, la mujer de Guillermo. Bueno, y abrieron esa oficina. Mi viejo y mi tío trabajaron juntos. Después, eso fue en el año 83. Y en el año 93, mi papá con 51 años, que es la edad que yo tengo, para hacer una idea físicamente como podía estar, y era muy parecido a lo físico. Sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, un 26 de junio, no, 26 de junio no. Falleció el 2 de agosto. Tuvo 26 días internado. Y allá en el sanatorio de la Trinidad, Buenos Aires. Falleció y me tocó a mí, con 22 años, hacerme cargo de lo que sería junto con mi madre, María Delia Ordoqui. De lo que era la oficina. La oficina era un poco más chica en cuanto a la estructura. La cantidad de gente trabajando. Y bueno, me tocó meterle frente a la taría. Yo tenía el pelo largo. Andaba en moto. De repente, me corté el pelo. Me puse el traje. Y empecé a trabajar de lunes a domingo. De lunes a viernes, en Buenos Aires. Teníamos una oficina allá. Sábado y domingo, en Mar del Plata. Porque además, se abrían todos los días. Dependemos mucho del turismo. La oficina está orientada al turista. La oficina de Colón. Tiene ese tipo de orientación. Orientada al turista. Con nuestros clientes, compradores, vendedores. Y nuestros departamentos en alquiler para turismo. Y bueno. Entonces, teníamos que tener abiertos los sábados todo el día. Y los domingos a la mañana. Por ahí sí, se abrían horarios cortados. Cortábamos a la una y volvíamos a las tres de la tarde. Cuestión que ahora estamos haciendo horario corrido en la oficina de Colón. Y horario cortado en la oficina de acá de la Madrid. Yo tenía 22 años. Y empecé. Y yo no es mi primera tarea en la actividad inmobiliaria a los 22 años. Yo ya a los 14. Mi papá me había mandado a hacer unos folletitos cuando abrió la oficina esa. Y hicimos marketing directo. Me tenía que colar en los edificios. Y repartir unos panfletitos. Que hablaban de la oficina inmobiliaria nueva. Bueno, esa fue mi primera tarea. Después cuestiones administrativas. Pero bueno, nunca de responsabilidad. Como si me tocaron a partir de los 22 años. Y cumplí a los 23. Y desde entonces desarrollando la actividad lo mejor posible. Poniendo el corazón. Poniendo todo lo que uno tiene que poner en la actividad inmobiliaria. Y eso sucedió hasta que, bueno, en el 2001, con la crisis del 2001, la temporada fue muy mala. Me robaron el auto. Yo vivía acá a la vuelta. En la calle Castelli. Ahí, de la puerta de mi casa. Ahí en Castelli. Roban el auto. Se murió un perrito mío. Y decido, bueno, me voy a España. ¿Y cuándo volvés? Qué sé yo. No sé si vuelvo. Le dije a mi madre. Y mi tío. Estaban juntos. Trabajando. Y salí para Alicante. Que había unos amigos. Y... Ahí está botánico. Bueno, estuve tres meses en Alicante. A los diez días ya sabía que no me quedaba. Que me volvía. Tenía un pasaje de ida y vuelta con tres meses. Y me quedé los tres meses. Y fui a... Estuve viviendo en Alicante. Hice muchas amistades de todas partes del mundo. Porque Alicante tiene universidades también. Imagínense, yo tenía treinta años. Y... Y... Y era muy... Muy poco volvedor, diría. Salía mucho. Y ahí hice muchas amistades. Cuestiones que algunas las sigo manteniendo, como Nacho, como Claudia. Pero decidí volverme. Porque la verdad que... Descubrí en ese... En mi... Estadía durante esos... Cortos lapsos. Tres meses. En Alicante. Descubrí que mi lugar en el mundo era... La ciudad de Mar del Plata. Y que mi actividad era la de martillero. Así que cuando... Pasaron los tres meses. Volví. Y me puse a trabajar en mi propia oficina. Hice un acuerdo con mi mamá. Nos asociamos. Quedamos socios. En el trabajo. Ya... Ya era martillero. Y a partir de entonces... Desarrollar la actividad. Ya no como un trabajo. Y como un esfuerzo. Sino como haciendo lo que a uno le gusta hacer. Además siempre poniéndole... La creatividad que me gusta ponerle. Iniciativa. Si buscan en internet... Un poco de mí van a encontrar en Humor MDQ. Era una página de... Una lista de distribución de humor por mail. Que llegó a tener... Hace más de 15 años. Casi 40.000 suscriptores de habla hispana. Después tuve... Una página web con cámaras en vivo. De la ciudad de Mar del Plata. Como hoy... Es el canal 79. Pero en su momento... Era Mar del Plata Webcam. Llegué a tener 14 cámaras en vivo. Como hobby. Digamos siempre... Estuve en la innovación. Y sigo estando en la innovación. Intentando... Tener creatividad. Y... Poniéndole las cuestiones que salgan. Por eso... Hoy la oficina cuenta con... Tecnología para poder hacer... Los... Tour 360. Los videos... Estos para el canal de YouTube. La fotografía profesional. Somos... De ir probando los diferentes portales. Vamos probando... Para poder estar siempre a la vanguardia. En lo que significa... Poder mostrar las propiedades que nos entran en venta. Entonces... Eh... Desde Mercado Libre... En sus inicios... Hoy seguimos... Son los... Tanto Mercado Libre como Zona Prop... Son los portales más importantes para poder publicar. Y bueno... Esa es un poco... La historia hasta el día de hoy. Que desde hace dos años y medio... Hace cuatro compré la casa. Tuve dos años reciclando. Esta que acabamos de visitar. Eh... Y bueno... Pudimos... Dar el paso que fue el sueño... De todos. Poder tener una oficina importante. En cuanto al tamaño. En cuanto al nombre. En conformes con el apellido que llevo. Con los apellidos. Con la historia de la oficina. Este lote... Ahora nos entró a la venta también. Así que bueno... Ese es un poco el reconto. Y lo que puedo contarles en este pequeño trayecto que tenemos... Entre la oficina de... La Madrid y Roca. Y la oficina de Colón. Ahora... Bueno... Eh... En cuanto a la actividad. En cuanto a la actividad inmobiliaria. Puedo decir que... Eh... Vamos bien. Vamos trabajando... Fuerte. Que se van realizando operaciones. Claro que... Las operaciones que se realizan... Se cierran en unos precios... Que hace mucho tiempo no veíamos. Pero que si... Hay alguien que está necesitando vender... Porque tiene... Está motivado. Porque resuelve... Con ese dinero... Alguna otra cuestión que... Que no puede resolver de otra manera. Hoy... Se están realizando operaciones. Hemos vendido... Departamentos de un ambiente... Ahora tomamos una reserva de un departamento de un ambiente... A la calle... A la calle... En 40 mil dólares... Y en la calle... Lo que hicimos... El video hoy... Ya se reservó... Las Coni Arenales... 40 mil dólares... Un ambiente a la calle... Hermoso departamento... Para reciclar... Que compraron... Unos hermanos... Para poder resolver la situación de... De su mamá... Que vaya a vivir... Eh... Así que bueno... Estamos en esa... Resolución de situaciones... Él dice... La gente que vende... Necesita vender... La gente que compra... Necesita comprar... Ya estamos acá en Colón Ibram... A 300 metros... De... La oficina... Y ahí... Vamos a llegar... Este es el trayecto que yo tengo... De distancia... Entre las dos oficinas... Inmobiliarias... Entre los dos escritorios que comando... Somos dos martilleros... Está mi hermana Luciana Sanz... También... Sanz Ordoqui... Ella tiene los dos apellidos... Y... Y yo al frente... De las dos oficinas inmobiliarias... Más allá que también colaboran... Tenemos colaboradores... Julio, Guido y Boris... Y después... El orgullo de hoy contar... Con la ayuda... Y las ganas... De participar de mis dos sobrinos... Gonzalo y Ailén... Que están también estudiando... Son los que tienen edad para... Estar ahí al frente... Están estudiando para recibirse de martilleros... Así que si Dios quiere... En el futuro... Tendremos también... Dentro de la oficina... Sangre... Con ganas de... De seguir con esta tarea... Iniciada por mi papá... Allá en el año 76... En... ¿Cómo era Aníbal? Vivas... No, no, no... Vivas no... Bueno, la oficina que vino a mi viejo en el año 76 a laburar... Después pasó por Maurente... Y después fundó... Su propia oficina... Esta es la... Avenida Colón... Casi Arenales... Quizás algún día sigan Valentín, Jazmín... Los hijos de Luciana... O quizás... Mis dos nenas chiquititas... A dedicarse a la actividad inmobiliaria... En el año 76... En el año 76... Absolutamente recomendable... Espero que se haya escuchado bien... Ya estamos llegando... Al final del trayecto... Es un poco también... Utilizar la tecnología... Esta que descubrí el otro día... En un paseo... Cuando fui a mostrar... A aquel departamento de la Plaza Mitre... Vi que se podía filmar en formato director... Se llama... Con la camarita ahí abajo... Esto se puede mover... Se puede chicar... Capaz... Bueno... No se puede chicar más... Aprender... Y que conozcan también mi cara... Para que sepan... Quien... Está trabajando detrás... De todo el contenido... Que volcamos... En el canal de YouTube... YouTube... Esta es Tucumán... Allá a 100 metros está... El... Palacio de Tribunales... Desde la ciudad... Mar del Plata... Y acá... A 34 metros... Tenemos... La oficina de Sanz... Y Ordoqui Propiedades... La mía... Es la azul... Después está Manso al lado... Que es color verde... Bueno... Vamos de un escritorio al otro... Buenas tardes... Buenas tardes... Buenas tardes... ¿Cómo les va? Buenas tardes... Cerramos el paseo... Que tengan... Buenas tardes a todos... Esco... Que��les...